Bienvenidos a la nueva sucursal de Bailing S aquí en Santa Cruz, en la avenida Velarde 335, zona de la plazuela Blackwood. Esta nueva tienda es una tienda con 500 metros de showroom para mejor exhibición de nuestro producto y más comodidad para nuestros clientes, además de 600 metros de parqueo para la seguridad también de nuestros clientes. Este mes estamos con descuentos de Black Friday hasta 70% en todas nuestras líneas, en construcción, papays, cerraduras y chapas, en boguel, baños y griferías, porcelanatos Eliane, iluminación Tecnolet, además de nuestra tienda de electrodomésticos Home & Coop, donde tendrás las mejores marcas como Arno, Molinex, Crux, así como ollas y sartenes de la marca Jimusa, Rochedo y Clock. Los esperamos nuevamente, avenida Velarde 335, zona de la plazuela Blackwood, en horario continuo de 9 de la mañana a 7 de la noche, hasta fin de año.